Tan bonito que se ve el gato, mírenlo como intenta arañar, tan bonito el gato, ¡ihue puta! Hay botargas que están muy hermosas, pero por otra parte, hay botargas que Dios mío, Dios mío, no sé si reír o llorar, pero bueno, por eso esta vez vamos a ver las peores botargas más feas, más culeras de todo el mundo, así que empecemos. Casi las regalo, botargas súper baratas, venta de botargas usadas y semi nuevas, de personajes de películas y caricaturas diversas, venta por lote, por segmento o por unidad, precios disminuyen por volumen, precios muy rebajados, también escucho ofertas, cualquier duda estoy a sus órdenes vía Facebook. ¿Cuánto por este espantapájaros? ¿Cuánto por la de papá pitufo? ¿Cuánto por las patas de pinche pescado drogado? Sí, pues tiene cara de pescado drogado, aquí hay pinche cigarrito, una pin, ¡ah, qué rico! ¿Cuánto por la de mascarín? ¿Quién chingados es mascarín? Comenta si tú sabes quién es mascarín, y si sabes quién es mascarín, pues no comentes porque nos vale 3 hectáreas de verga. ¿Cuánto por la de sirena invertida? Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene la cabeza de pescado, pero patas de humano. Bueno, las sirenas tienen culo de pescado y cabeza de vieja, ¿no? No sé. ¿Cuánto por la del niño de la película? Ojo, sí se parece la neta, nada más que este está un poquito más un güerito, el otro está como más morenito, pero no hay pedo, es el mismo. ¿Cuánto por la de Donald Trump? Él, ni gratis se pongan esa madre, Donald Trump nunca será nuestro héroe, Donald Trump es un pendejo, hijo de su pinche. Ah, no es cierto, ¿no? ¿Cuánto por la comida china? Ja, 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 y los que comen comida china, muy directa se la metieron, pero a ver, a ver, ¿qué niño va a querer ir con un ratón a tomarse una foto? A menos de que sea Mickey Mouse, pero, o es un ratón o un conejo Mickey Mouse, no tengo la mayor idea, pero ¿qué va a ir con un ratón? A mí me dan miedo los ratones. Me intenteda, ¿qué vergas? Me intenteda, no sé qué quiere hacer eso, el niño de movimiento naranja y su mascota, el cholo escuincle. Esta parece una prostituta de esas que cobran 50 pesos, fuman crack y se echan un cigarrito de los delicados o malboro y toman tecate. ¿Cuánto por la botarga del Grinch? Ese parece un, ¿cómo se llama esa verdura? El brócoli, ¿no? ¿Cuánto por el burro con anorexia? No me pregunto quién estará dentro de esa botarga. ¿Cuánto por los padrotes que están afuera de chocolate? La verdad, sí, ¿eh? Se ve como si te dijeran, hey, chiquita, acércate, acércate. ¿Quieres trabajar para nosotros? Y tú, sí, sí quieres trabajar. Ven, pues, es muy fácil el trabajo. Y ya, te desvirginan a la caber. ¿Cuánto por la de Chabelo? ¡Que la catafíxame, cuate! Catafíxame esta, cabrón. ¿Cuánto por la de Laura Bozzo? Es la de eso, pero en versión más infantil, para que no se espanten los chamacos y las quinceañeras en su fiesta de 15 años. Porque recuerden que en las fiestas de 15 años siempre debe de haber botargas. Para que se tomen fotos las quinceañeras. ¡Sin comentarios! ¿Cuánto por la de Barney medio Coca-Cola, medio aquí echándose unas tecate porque se volvió mayate? No, hombre, ese dinosaurio, en verdad, parece que no ha tragado en 10 años, güey. ¿Cuánto por la de Elbaester Gordillo? Quien no conozca a Elbaester Gordillo, búsquenla en Google Imágenes. Nada más, este, no se vayan a asustar. Si no han comido, no la busquen porque les puede dar asco, vómitos, diarrea, entre otras enfermedades. Así que es bajo su responsabilidad. ¿Cuánto por la vendedora de comida china? Llévele, llévele comida china. Barata, barata, no es rata, no es rata, no es perro, perro, como te diga. Llévele, llévele, me pusieron las cuentas con el chinito. Hola, hija, este, ya están todos los preparativos para tu fiesta de 15 años. Pero, solamente, ¿qué, qué botarga vas a querer para que, para tu fiesta de 15 años? Porque ya eres toda una quinceañera. No sé, mami, la verdad, es que yo soy rica y a mi iPhone. Ok, hija, entonces, vete y chinga tu puta. No, yo soy tu madre, bueno, chinga tu padre. ¿Cuánto por la yema de huevo podrida? Nel, Nel, con que no sea huevito con capsule, está todo perfecto. Te amo, aunque sé que nuestro noviazgo no es perfecto y que hemos pasado por mucho, no te cambiaría por nada. M27 veces pa' la verga sea. Ay, no mames. ¡Qué bonito! Le regalé una pizza en forma de corazón. Yo cuando tenga novia le voy a regalar una pizza, pero de forma de un pizza. Ah, no es cierto, ¿no? Metidota de verga que le metieron a ese güey. Pobre colchoncito en donde sucedía todo, ya. Los recuerdos quedan. No te preocupes, mi amor. No te preocupes, todo está bien. ¡Hijo de tu puta! Espero que te hayan gustado esas botargas. Ya saben, si te gustó alguna aquí en la descripción no te voy a dejar ni madres. Pero si te gustan, ya sabes, hazte una tú mismo y es muy fácil, rápido. Ya sabes, esas botargas. A mí me gustó la de Shrek y la del burro. Bueno, se escuchó medio alburero. Shepin, ¿te gustó la del burro? No, 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 no malpiensen. Pero bueno, gente, ya saben, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.